Hola, bienvenidos nuevamente al cronista de la corte. Este vídeo viene por la encuesta que hicimos hace un tiempecito en redes sociales, donde os preguntamos de qué personajes de la realeza queríais hablar y por goleada ganó la infanta Doña Eulalia. Y como soy muy amigo de Ricardo Mateos, que es el gran conocedor de Doña Eulalia, pues se me ocurrió, como siempre, abusar de su amabilidad, invitarlo aquí a nuestro canal, como lo hicimos con el otro vídeo del paseo por la realeza, y que nos cuente cosas de la infanta. ¿Qué tal, Ricardo? Pues muy bien, yo canto de estar aquí y de hablar de Tantulari, que es un personaje fascinante, la verdad. Fascinante por extraño, por estrambótico también, pero por caleidoscópico. La puedes mirar por aquí, por allá, por allá, por allá, siempre hay cosas. En ella, totalmente incatalogable. La verdad, se sale de todos los esquemas, por un lado y por otro, para bien y para mal. Claro, es la gran infanta internacional, ¿no? Sí, Tantulari, un gran personaje, personaje como vistoso, como completo, como entero, muy revelente incluso, de la Casa Real en el siglo XIX y en el XX también. Como personaje de carácter, de impronta, pero no es monolítico. Así como la infanta Isabel, como la tenemos entendida hasta ahora, es monolítica, la infanta padre muy monolítica en su forma, Eulalia es totalmente, es casi inaprensible, pero es muy plástica, es un algo muy plástico que da para todo. Claro. Para quien no lo sepa, pues Ricardo es autor de este libro que tenemos aquí, Eulalia de Borbón, un fantagil, que lo publicaste, ¿en qué año fue? Uf, pues debía ser como hace 10 años, una cosa así. Sí, aquí, aquí saldrá. Pues, para hacerlo un poco más ameno, para vosotros que nos estáis escuchando, en vez de hacer un eje cronológico o biológico de la vida de Eulalia, pues hemos pensado empezar por la intrahistoria. ¿Cómo se le ocurrió a Ricardo? ¿Cómo se te ocurrió este libro? ¿Qué fuentes miraste? Cuéntanos un poco, ¿de dónde viene la idea del libro de Eulalia? Mira, a mí siempre me ha gustado la gente rara. La gente rara, la gente un poco estrambótica, la gente heterodoxa, diría yo, ¿no? Fíjate el subtítulo, L'enfant terrible, ahí está Francia, que para ella Francia es importantísima, pero esta cosa de enfant terrible, de persona que va a la contra, pero al mismo tiempo está en el sistema, tiene esta capacidad, ¿no? Y a mí me gustó siempre. Me parecía un personaje muy colorista, muy, un poco irreverente también, que salía de la ñoñería de todas estas señoras del XIX, de la Belle Epoque, aunque ella participa con gusto de ese mundo, ella participa de ese mundo, ¿no? Y luego además es que es una vida que cubre prácticamente 100 años, es toda la segunda mitad del XIX y toda la segunda mitad del XX, ¿no? Entonces una mujer que ha conocido todo, arriba, abajo, las caídas, los imperios que caen, las cortes magníficas, todo. Y además a todo el mundo, era una gran curiosa, ¿no? Yo soy muy curioso también, el personaje me pareció siempre fascinante. Claro, la cosa era que estaban esas memorias famosas, pero más allá de las memorias no había nada publicado en su momento sobre ella, que yo creo que es un personaje que merecía una cosa más grande. Y entonces, vamos, me interesó siempre, pues, chusmear un poco, ¿no? Es un personaje que da mucho para el chisme también, da mucho para esta pequeña historia que finalmente no es relevante, pero es entretenida, ¿no? Entonces siempre quise hacer algo sobre ella, pero ya hace mucho tiempo, yo me acuerdo muy joven ya, yo se lo decía a Arthur Arlington, gran amigo inglés, ¿no? Ya en el 86 yo decía, un día le dije, un día escribiré un libro de la infantaularia. Yo no sabía nada en aquella época, tenía yo 24 años, una cosa así. Y siempre me gustó y siempre pregunté por ella. Entre los príncipes que yo conocí en aquella época, y conocí después, yo siempre pregunté por ella. Pero vamos, eran cosas un poco tiradas al aire, ¿no? Hasta que ella, mucho tiempo después, no sé por qué, me pensé un poco, pensé, bueno, voy a ver qué hay, ¿no? Entonces fui juntando todo lo que yo tenía, porque ella, claro, aparece en muchas memorias de mucha gente, ya conoció a todo el mundo, ¿no? Fui juntando todo eso y vi que daba cuerpo, más o menos, para un libro. Y lo que nos pasa, tú lo sabes, ¿no? A la que entras, las masas documentales son infinitamente más grandes de lo que tú te imaginas. Yo me imaginaba que iba a salir semejante cosa de tantísimas páginas que hasta tuve que recortar, porque la vida es tan intensa de ella que, claro, solamente seguirla es difícil. Y así vino un poco la cosa. Me pareció siempre un personaje, además, multicultural, multinacional, de verdad, que no tiene esta caspa de casticismo español, no se quedó pegada a eso. Todo lo contrario, si bien era tremendamente española, pues yo creo que da para mucho. Sí, yo creo que también. Es un gran personaje. Es el gran personaje de esa corte posisabelina, ¿no? Y está bien. Bueno, has hablado de las memorias. Entonces, vamos a entrar un poquito en las fuentes utilizadas para el libro, porque yo me he fijado que, de forma... Yo hasta que no te conocí, yo no sabía que la... Yo siempre había pensado que las memorias de Doña Eulalia, pues las había escrito ella, o por lo menos bajo su dirección. No, que va, que va, que va. Claro, y yo he visto que muchos libros, más serios, menos serios, pero las utilizan. Entonces, cuéntanos un poco de esas memorias famosas y qué otras fuentes usaste para este libro. Fíjate que ella, ella lo que escribe de su propia pluma, que sepamos, o Fil de la Vi, lo que se llama aquí como para la mujer, bueno, esos libros del año 10, y luego esas cartas a Isabel II, que posiblemente, seguramente las escribió ella. Yo no sé si ya se escribió en el momento, o si es un montaje posterior que hace, es un documento muy bueno, yo creo que literariamente tiene mucho más valor. Pero estas memorias, que es del año 32, esto, hace dos años 30, la situación como está, ya caída la monarquía y todo eso, en realidad no es una idea de ella, es una idea de un cubano, Alberto Lamar, que había traído de Cuba, era periodista, entonces era amigo de Ramón de Alderete. Alderete estaba muy metido en este mundillo, estaba mucho con los Borbón Sevilla, estaba mucho con don Jaime también en ese momento, posteriormente, y se movía en esos circuitos. Entonces, Alderete, que tenía mucha entrada con Luis, con el infante hijo de Eularia, y con ella misma también, ella ahí va todo el mundo a su casa, luego ella opinaría lo que quisiera. Entonces, Alderete se lo propone y le propone que sea Alberto Lamar que naga este libro, entonces ella primero dice que no, no lo contó Ana María de Sagrera, lo tengo de buena fuente, y ella lo tiene de la infantilada. Y entonces, Alberto Lamar, que ya lo conocía ya, se estaba separando, y entonces la mujer se quedaba sin dinero. Entonces ella accedió a estas memorias que las escribía él, pero los royalties, es decir, los que sacaran ese libro, ella quiso que fuera para la mujer de Lamar, que se estaba separando, y no tenía dinero. Esto fue la vida. Entonces ahí fue una serie de entrevistas, no sé cómo lo hizo, y él pues compuso esa cosa, que está bien, porque la menciona todo el mundo, todo el mundo lo da por bueno, pero hay errores de bulto muy grandes, el viaje a Rusia está con otras fechas muy distintas, incluso opiniones y todo eso, yo creo que está, bueno, un poco la mente de Lamar, lo que ella entendió, o también los tópicos, yo creo que hay mucho tópico en ese libro, que cuando tú vas entrando en la vida de ella, no se ajusta exactamente a eso, por eso yo esas memorias las cito muy poco, porque no me parecen muy creíbles. Pero vamos, te digo, lo sé por Ana María de Sagrera, que lo sabía por ella, que no lo has intentado. Claro. Claro, ¿qué pasa? Para ampliar eso, pues he mirado todo lo que he podido, fíjate, conseguir a Oscar de la correspondencia de ella con Alberto de Monaco, que eran amiguísimos, eran íntimos, todo esto me lo mandan de Monaco. Las cartas de ella con el rey Oscar de Suecia, que tenía también una fascinación por ella, esa correspondencia, lo que había en Windsor también, las cartas magníficas de los años 40, de ella, su hijo, que está en el archivo de Lance Bourbon, en San Lucas de Barranera, cosas en el archivo de Palacio, y luego fuentes muy distintas, porque ella estuvo en muchos sitios, entonces, la cita, por ejemplo, este autor francés, no recuerdo el nombre, que tiene ese libro, 30 años, decenas en la ciudad, que ha conocido toda la gran sociedad, entonces ella aparece mencionada en muchos sitios, que esto escoges de aquí y de allá, y sobre todo, seguir los pasos. Y luego, la correspondencia de ella muy fragmentada, porque hay unas partes que están en el archivo de Tavera, en el archivo Torralaguna, Mendigo Ría, en Tavera, y después, pues, hay cosas fragmentadas, por ejemplo, había una correspondencia de ella con Luisa Rich, que eso, a través de Ana María de Sagredo, la conseguí, y después me habló, sigue habiendo por ahí cartas que yo no he leído, me habló también una descendiente de Duque de Marchena, de unas cartas de ella, de otras de Villafranca, en fin, escribía mucho, y luego, algunas cosas que ella dejó a la Marquesa de Torralaguna, toda la correspondencia que ella recibe de Realidad Europea, hasta que ella se separa, o sea que, todo muy fragmentado, pero la verdad, al final ha quedado bastante bien compuesto, yo creo que bastante completo. Sí, y además, que hemos estado hablando antes previamente, que es lo que yo te dije, creo que tiene que ser un libro muy difícil de componer. Muy difícil, para mí fue dificilísimo, porque era, yo también tenía una fama muy exhaustiva, como tienes tú, ¿no? Entonces yo quería seguir los pasos de ella, pero seguir los pasos de ella es muy difícil, es una mujer que viaja continuamente, una vez que ella está de igual separada, ella viaja, viaja, sobre todo después de la muerte de Isabel Segunda. Entonces, seguir todo eso, también podía ser muy aburrido para el lector, entonces tuve que cortar algunas partes, de hecho tengo el manuscrito donde voy añadiendo, todavía añado que, resulta que encuentro que ella estuvo no sé dónde, y lo añado ahí en rojo, ¿no? Para saber dónde estaba. Además, ella tiene muchas casas, ella es una herabunda absoluta, y entonces vive en muchos sitios, una persona que no, un poco judía errante, porque siendo española, ella en España, pues, vivió bastante poco en realidad, ¿no? Era muy francesa, era muy de cultura francesa, pero también le fascinaba a Alemania, había ido muchísimo a Alemania, estuvo mucho en Italia, en Galliera, en Montpensier, muchísimo en Inglaterra, viajó por otras partes, en Guríaz, estuvo, en fin, por todos los sitios, ¿no? Entonces, seguir ya no era fácil, pero me parecía muy interesante ver cómo ella, además era una mujer muy económica, muy lista, tenía un sentido de dinero muy claro, entonces ya ella, ya después de la guerra, la primera guerra, que es cuando ya todas estas fortunas caen, ella lo que hace es viajar y colocarse en el castillo de sus amigos, aquí, allá, en todos los sitios, para tener menos servicio, menos gasto, y economizar lo que puede. Claro, sí, eso sí, ella es una gran infanta viajera. Absolutamente. Pero yo también creo que tiene un concepto, aunque sea una infanta que pisó poco España, ¿no? Estuvo mucho tiempo en su último periodo de vida, eso sí, pero es una infanta de España, de verdad. Absolutamente. Ella es absolutamente española, pero al mismo tiempo muy consciente del atraso español, del atraso cultural, sobre todo, ella misma, la nobleza española, la ve absolutamente inculta, ella es muy crítica, a veces excesivamente, luego también ella, como había estado en España muy sujeta, pues tenía su resquemor, entonces Andalucía no lo podía soportar, además no soportaba el calor, ella quería frío, no frío, entonces Andalucía no lo quería pisarlo, y Andalucía por supuesto nada, porque además era donde había estado el amante de su marido, ella decía Andalucía es muy cocinado, es mi pesadilla en el fin del mundo, no quería pisar ni boca, y luego venía aquí, claro, pero siempre con esta cosa como muy crítica que tenía ella, en realidad era, ella sabía, tenía un ojo muy crítico, sabía buscar la falta, la falta la pillaba enseguida, la falta era error, todo eso, y lo apuntaba mucho, pero con inteligencia, ¿eh? Sí, era pues una infanta curiosa, esmosa también, ¿no? Sí, ella metía la nariz en todos los sitios, y decía, Ana María decía, y era muy casamentera, era muy amiga de los casamientos y los noviazgos y tal, entonces hemos estado sacando, cuando fuimos, hemos encontrado esta de la princesa Clara de Baviera, que era hija que era hija de su tía María y cuñada de la infanta Paz, entonces ella intenta casar a Clara varias veces, con el príncipe de Mónaco, con uno de los caserta, ella muy encantaba esta cosa de casamientos y de novios, todas estas cosas, mucho. Ahora que has sacado la foto, hagamos un pequeño impas de la infanta Eulalia, porque tienes que enseñar este libro magnífico, esto... Ah, bueno, esto es un álbum antiguo, compré en Inglaterra, de fotos, y aquí la primera es una foto de la infanta Paz, no sé si se ve, una foto muy bonita con la mantilla española, con esa cara que tenía Paz de mujer, templada, serena, una mujer sin resentimiento, que Eulalia tenía mucho resentimiento, en cambio Paz era, como su nombre indica, era un bálsamo, lo que ellos también discutían, pero ella recalaba siempre en casa de Paz. De alguna forma era su apoyo, ¿no? Y ella va... Tanto es así que ella se compró una casa en Múnich. Ella hacía una casa en Múnich durante un tiempo, porque ya no podía, después de la revolución, ir a Anifemburg, donde vivía Paz. Paz, yo la vi cuando leí tu libro y luego cuando ya empecé a mirar un poco más. En algún aspecto, una especie de, por lo menos la impresión que me da a mí, madre putativa de un poco de los hijos de Eulalia, ¿no? Lo es, porque Eulalia es una madre muy desnaturalizada, que lo es, de mundo, que quiere salir de un matrimonio que no le interesa, que quiere tener sus amantes, sus ríos, que quiere vivir. Ella quiere vivir. Entonces, en esa época, cada uno de los hijos no los criabas tú, sino que los tenías con nanis y todo eso. Y como ella tiene tantos problemas en la separación, los hijos los mandan en Inglaterra, y entonces ella, cuando tiene que viajar o ir a cualquier sitio, los lleva a casa de paz. Los hijos de Eulalia son muy hijos de paz. Claro, pero también es que Eulalia viene de la familia que viene. Claro. Con esa madre, ese padre, pues viene de esa... Bueno, de una casa muy desestructurada, ella sale de España muy pequeña, ya no tiene apenas recuerdo de España. Tampoco, recuerda la salida de España cuando ella sale en sus memorias, pero ahora no sabemos si es el recuerdo de ella, ¿no? Cuando llegan a Po, pero ya tiene cuatro años. O de las chinches, ¿no? Que es el que tiene las chinches. Sí, los chinches en Po y todo eso. Pero eso lo contaba Ana María. Eso sí es cierto. Eso lo contaba Ana María y se lo había contado ella. Puede ser que ella exagerara un poco también. Pero ella era muy exagerada. Exagerada en sus cosas. Pero ella, el recuerdo de España muy escaso. Claro. De hecho, ellas, claro, hablan en un momento dado más francés que no español. Aunque se expresa muy bien en español, pero habla mucho francés. Ella se cría en ese, la Francia del Segundo Imperio y después de la Tres República, la Francia hasta aristocrática, de MacMahon y toda esta gente, ¿no? Ella es muy afrancesada. Entonces, claro, España la veía, pues, quería mucho a España porque ella, luego, claro, hacía oficio y falta a España. Ella nos hacía de menos, vamos, ante nadie. Eso, por supuesto. Y hay un momento en el que hay un lío ahí y entonces el rey de Inglaterra dice que no va a recibir a Ali, me parece que es, a su hijo. No está en cólera, con el rey de Inglaterra no ha recibido a su hijo. O cuando don Juan nombra a su hijo Ali representante de España, le dice, pero tú, si fueras mucho más que esto, que no vas a ser tu representante de nadie. Entonces, mi hija de España por derecho propio tuyo, ¿no? Tenía muy claro cuál era su rango y no se apeaba ni un segundo. Claro. Y hablando de eso, vamos a meternos un poco en la paternidad. ¿Quién es el padre? El padre político, evidentemente, es don Francisco. Sí. Ahora, ¿quién se parece ser que pudiera ser el padre biológico? Bueno, siempre se ha dicho Tenorio, yo creo que esto es un poco el tópico y como todo el mundo sigue, pues lo que otros han hecho o han dicho, pues se sigue con eso, ¿no? Es verdad que parece todo a punta que Tenorio sí que era padre claramente de paz, así me lo dijo Alejandro de Bavier a mí en Múnich, nieto de paz, y de Pirán. Eularia ya no es tan claro, porque además ya Tenorio estaba un poco periclitando en la corte, incluso alguien de la familia Tenorio me ha dicho a mí que Eularia estaba en duda, en duda. Yo lo que apunto como otra posibilidad en el libro, porque me lo han dicho así, es lo que me contó Ana María Salera y ella me contó muchas veces. Y un día en los años 40 estando ellas dos en el Montiguel de San Sebastián mirando al mar, en Fanta, que era muy marinera, que además ella encantaba ir en el barco con la doctora y con todo lo que podía, le dijo, ay Ana María, cuánto me gusta el mar, será porque mi padre era Marino. Marino en Casa Real, solo estaba el duque de Sevilla en ese momento, yo miro, y es verdad que cuando el duque de Sevilla está en Madrid, cuando ya es concebida el duque de Sevilla está en Madrid, y luego, a través de Pilar Medina Sironia, y darme cuenta que su bisabuela, a quien ella conoció mucho, era duquesa de Santa Elena, duquesa viuda de Santa Elena, la tercera mujer de duquesa de Santa Elena. Y que su bisabuela le dijo siempre, el padre de Uraria era don Enrique. Y eso también lo tenían oído en casa de los duques de Rianzares, porque a mí me lo han contado en esa familia también. Hasta ahí puedo contar, ¿no? Pero pudiera ser que fuera don Enrique. Puede ser. Ella además se llevó muy bien siempre con los Sevilla, ¿eh? Sevilla que era muy particular, pero ella se llevó siempre bien. Porque, claro, ese sería el padre, podríamos decir, biológico, el político es don Francisco, pero yo veo que una de las grandes figuras paternas de Eulalia es el duque de Montpansier. Sí. Ella, de alguna forma, ella lo cuenta, ella lo dice, ¿no? O sea, ella que a Montpansier lo vio siempre con mucha prevención, porque la había tomado de su madre y todo eso. Más allá, y su madre estaban muy unidas, ¿no? Pero cuando ella conoce a Montpansier, ella ve ahí, el hombre culto que no ha visto nunca. O sea, ve la cultura, el orden, la inteligencia, la economía, la administración, el manejo de los dineros, las inversiones de Montpansier, que es un hombre tremendamente culto, un gran príncipe, ¿no? Entonces, ella queda muy fascinada por Montpansier. Y, de alguna forma, es un poco lo bueno que ella saca de ese matrimonio con Antonio II. Cuando ya muere Montpansier, el matrimonio se comienza ya a venirse abajo, ¿no? Y ya cuando ellos desmontan la casa de Ferraz en el año 95, la casa está. O antes del 95, la cosa está ya hecho un desastre. Pero ella en Montpansier ve un hombre culto que reciben los salones de Bolonia, en sus grandes fincas, no tanto en Sevilla, y a Andalucía no le gustaba mucho, pero sí es un gran príncipe del 19, ¿no? Entonces, ella se lo admira mucho. A ella le gustaban los hombres con cultura y yo creo que también buscaba un padre en muchos de estos supuestos amantes o no amantes, pero hombres que la fascinaban. Yo creo que buscaba un padre, pero siempre el hombre es una gran cultura. O sea, ella conoce a todo el mundo. Ella en Alemania conoce a Wundt, el creador de la psicología, y además ella sabe quién es quién, es decir, no interés. Bueno, ella también, yo la veo muy en el sentido de no tener un hogar claro, por eso tanto viaje, ¿no? Ella no tiene un hogar y ella está presa de este Wanderlust, que dicen los alemanes, ¿no? Esta cosa es rabunda, ella es rabunda, ella es de todos los sitios, no es de ningún sitio. Es verdad que es esencialmente española, porque además ella es una infanta de España y en ningún momento se apea de eso, por supuesto, pero claro, luego es, es muy francesa, es muy inglesa, es muy alemana, es muy italiana, es muy portuguesa, además, ella viaja mucho a Portugal, también, ella queda fascinada por Estados Unidos, ha libertado a la mujer de Estados Unidos, pero no tiene ella, claro, ella una vez que desmonta su casa, ya cuando la separación, porque ya desde 95 a 1900 ese matrimonio ya, la que me decía, es monstruosa, apenas se ven. Y ella se va al parecer de Castilla y ya cuando muere Isabel II, en el año 4, ella monta casa propia en el boulevard de Lannes, pero ella, yo creo que es una mujer, no es capaz de darse hogar a sí misma, como no pudo darse hogar a sus hijos, ¿no? Entonces ella viaja, se va colocando en sitios, va yendo a sitios, porque yo creo que ella no sabe a sí misma otorgarse hogar. lo más cercano que tenía era la casa de paz. Ella va a Múnich, ella se siente muy bien en Múnich con paz, que además se entiende muy bien, por eso ya se compra la casa allí también, ¿no? Pero yo creo que ella nunca tuvo un lugar, una tierra, que si ella vuelve a España en el año 40 y vuelve con mucha reticencia, dice, cuando vuelvo a España porque Ali está allí es lo que me queda. Pero del 40 al 45 que muere Rantel, su amante, ella va y viene. Ella no está permanentemente aquí. Ella se fija aquí ya después de la guerra, primero en varias casas, en Tirún, en Pamplona pasa un tiempo, hasta que ella compra la Villataújo, pero ella, que lo están en Francia, y España, en fin, esa España era ella bastante rebelús. Además, ella se va a Irún porque tiene la frontera y ahí puede cruzar todos los días a pensar sus errores. Sí, como en la frontera no estoy aquí, pero si me puedo ir. Ya entraba, entraba, pasaba todo el tiempo. A respirar, o sea, esa expansión, ¿no? Hemos pasado así un poco de puntillas en el matrimonio, pero vamos a ver un poquito eso. ¿Qué opinas? Porque claro, a la hora de biografiar a Eulalia, don Antonio sale de forma, aunque sea colateral. Necesaria. Exacto. Bueno, ella también se victimizó mucho, yo creo, pero ella era una mujer muy coqueta y muy seductora. Yo creo que como buena abandonada, tenía una parte narcisista muy fuerte y entonces ella seducía y abandonaba también. Entonces ella, bueno, seduce al chico que Carlos Esteban cuando viene aquí a Madrid, que en realidad venía a casarse con Paz, pero ella coquetea con él, dicen que se va a casar, coquetea también con el marqués de Soberal, en esas mismas fechas, más o menos por ahí. ha regalado una embajada de Portugal y ella coquetea con Antonio también, Antonio es un tío muy guapo, deporte, guapo, atractivo, otra cosa, que fuera más limitado, menos limitado. Me coquetea, pero claro, luego ya casarse es otra cosa. Ya casarse y esto de que le impusieran algo, no, en una carta dice, yo fui a casarme como el que va a la horca, ella se quiere anular en Roma y todo eso, que le dicen que no, ella le dice eso, pero yo creo que también lo exagera un poco y se victimiza mucho porque también hay que decir que cuando ella se casa o después, su hermana Isabel en una carta dice, hay quien nos iba a decir que la más rica de todas sería Eudalia, porque claro, la fortuna, me lo considera muy grande, ella no la toma. Es decir, que ella tampoco sabe que se va a encontrar en Antonio, pero bueno, creo que en un momento dado a ella le interesa, luego tira para atrás porque ahí hay un tira y afloja, es más, la boda se pospone porque ella se pone enferma, ella quiere y no quiere, pero esto que la sometan, como que no, no le iba a nada. Claro. Y luego descubre que ella y Antonio no tienen nada que decir. Son muy diferentes, ¿no? Antonio es un hombre simple, simple, bueno, un hombre del ejército, pues que le gustan las señoras, que le gusta beber, que le gusta salir con sus compañeros del ejército, pues un hombre que no tiene proyecto vital, que no tiene interés cultural, que no ha sido educado tampoco para ir a una gran casa como la de Montpensier, pues a ella se le queda muy, muy, muy corto, muy corto. Ellos tiran los primeros años bien, porque además ellos bien, en gran lujo, en fin, la gran casa, el viaje a Inglaterra para ella es muy importante también, el año de casarse, casarse a ella le permite salir también de la tutela, de la reina Cristina, que acá ya se casa justo, muerto Alfonso XII, entonces cuando muera Alfonso XII ella dice, bueno, yo aquí, ¿qué hago? Entonces, casarse también yo creo que para ella fue una salida al mundo, porque ella, ahí ya, después de años en España, sin ir a ningún sitio, ella vuelve a Francia, el viaje después de la boda va a la Francia, ríjate, ahí en la gran fiesta en casa de los hijos de París, entonces, ella vuelve a ser gran mundo en el París de Valiera y todo esto e inmediatamente después va a Inglaterra al jubileo de Victoria y entonces, el jubileo de Victoria ya ve a todo el mundo, ella ve a todo el mundo, ella, incluso hay un río ahí porque parece que ha coqueteado, no se sabe si con un príncipe europeo y a llamar a la orden, vaya, queda fascinada, ella fascina a mucha gente, al propio Kaiser, a Víctor Manuel de Italia, lo fascina también, claro, ella muy coqueta, muy resultona, guapa, era bajita, pero tenía mucha gracia, ¿no? Y entonces, ella descubre el gran mundo en Francia y en Inglaterra y a partir de ahí, pues España se le queda corta y Antonio, en esa corte de la reina Cristina, ella, la vida de la mujer de un militar, de un Nusa, al final, en Madrid, con la sociedad madrileña que era muy pacata, que era minúscula, muy mea vida, así que esto a ella, pues tampoco le interesaba nada, pues ella lo que quiere es, ella se asfixia, ella, de hecho ella dice, ella nace en la asfixia, entonces su vida es no asfixiarse, sea con el carro de Andalucía, sea ahí, y por eso ella, ella va buscando siempre, ella va viajando todo el tiempo, no se quiere asfixiar. Otro gran viaje es a Cuba, ¿no? Bueno, el viaje a Cuba, pero el viaje a Cuba es el canto del Cisnella, el gran viaje es a Inglaterra, al ocurrido de Victoria, y el viaje a Cuba, ¿por qué? Porque la reina Cristina se da cuenta de que de todo lo que tiene ella alrededor, pues la más inteligente es ella, y de hecho la representación la lleva ella, no Antonio, Antonio va de consorte, es curioso, y ella es la que ha recibido con fascinación en La Habana, bueno, la sigue toda la prensa americana, es una cosa impresionante, ella es una influencia en Estados Unidos, que toda la prensa la sigue por todas partes, y ella se coloca en su regia majestad, ella tiene ese rifirrafe gordísimo con Berta Palmer, que es la gran señora de la sociedad de Chicago, la más rica de Chicago, vamos, ella vamos, un poco menos que le tira un vaso de agua a la cara, la señora, pues dice que ella se va a meter en casa de un posadero, como decía ella, como tenía un hotel de los palmeros, dice que ella en casa de un posadero no quiere estar, ya, ya, se ve ella, fíjate, halagada, en Estados Unidos, porque le hacen todo tipo de parabienes, va a ver al presidente, eso ya, es un gran momento, ¿no? Pero a partir de la vuelta de Cuba ya, ella además cuando vuelve de Cuba de Estados Unidos dice que Cuba se va a perder, y Isabel, su hermana, le dice que se va a perder, de calle, que ella es una tonta, que no sabe nada, y que no se venden aquí los súbditos como si fueran esclavos, ¿no? No es así, ¿no? Entonces ella ve que aquí no tiene que hacer nada. Y ya, Antonio está de amante con Carmela, con la infantona, ella ya lo sabe, no sé qué tanto le debe importar, seguramente a su orgullo sí, y ella pues ya lo que quiere es, no sé, de hecho ellos, la casa de Ferraz, la calle Ferraz, que ellos compran, viven muy poco tiempo, y ya en el 95 desmontan la casa porque es insostenible. Se van a París donde cada uno pueda hacer su vida, tienen en control a los gordos, porque hay escenas que ella se encierra en una habitación echando la llave y Antonio quiere tirar la puerta abajo, se dicen de todo, la escena de las ostras que le dicen que es una imbécil, una cena, que este, ¿cómo era el militar? Era profesor de Ali, no me acuerdo de dónde. Bueno, el militar que estaba allí, ya se ha enfrentado a Antonio porque la insultaba a ella, es un desastre. Un matrimonio caótico. Y cuando le van a decir a Isabel II que ya tiene sus amantes, ya tenía su río con Santel y todo eso, y ese supuesto aborto que tuvo, y entonces va un día, no se recuerda a quien es, ahí viene el nombre de él. Entonces, habla con Isabel II, bueno, ¿por aquí qué está pasando con su hija? Entonces la reina le pasea, le pasa el castillo en Perú, salón, va y viene. Y dice, mire, ¿sabe usted qué le digo? Le digo que se le da no se roba. Es decir, yo le siento así, mi hija es así, ¿qué quiere que yo le diga? apuesto. Y entonces, a partir de ahí, ella hace su vida. Has hablado de Yametel, ahora hablamos de quién es Yametel, cómo sale, pero también se ha dicho mucho cosa que tú desmientes y yo creo que también así, porque se ha hablado mucho de que ella fue amante del rey de Portugal. No, no, eso se ha escrito, mal escrito, ella no fue amante del rey de Portugal. En un momento dado, al principio, cuando hemos hablado de que ella coquetea con el artículo de Carlos Esteban y todo eso, la idea es casarla con Carlos de Portugal. Claro, ¿qué pasa? que en ese momento ella tiene un lío con el marqués de Sorda y eso a los portugueses se cae como un tiro y entonces aquello ya se para. Pero ellos mantienen una gran amistad, una gran amistad. Pero, ¿qué pasa? Que Carlos de Portugal está muy infeliz en su matrimonio, la reina media, y ella en el suyo. Entonces, hay una carta que le dice ella a él y dice, ya me imagino que en el palacio das necesidades de sus aburrís tanto como yo en la calle Ferraz. Entonces, ya lo que va a hacer, le va a hacer de tapadera a él con su amante Grimanesa Viana de Lima, la peruana, que es la gran amante que tiene Carlos de Portugal y ella le hace de tapadera, no solo de tapadera, sino que además la tiene de dama de compañía porque con ella se va a Rusia y ella le tapa todos los ríos a Carlos de Portugal, pero no amantes nada, fueron grandes amigos, muy reales. Eso sí, pero fíjate que se ha escrito mucho de que eran amantes. No, no, eso está mal entendido. Porque sí que el gran amante fue Yamitel. Ella tenía fue el amor de su vida. ¿Y dónde sale este hombre? Rosantel es hijo de un señor francés que había hecho una gran fortuna en minerías en Rusia. Entonces, la gente, unos trepadores sociales, entonces, Rosantel con mucho dinero lo que va es se compra un título en el Vaticano, un título pontificio este es el condado de Rosantel. Entonces, según don Antonio lo conocen en la Maison Monau en Biarris. La Monau era un gran hotel, un sitio de barba, un sitio de mundo, entonces ahí se encuentran ellos en el mundo. Y ella, pues, un hombre guapo, apuesto, con dinero, pues, ella queda fascinada. y ahí hay esa situación de ese supuesto aborto que no sabe si es de Rosantel o no de Rosantel, que don Antonio tiene unos detectives puestos y toda esa situación, que pudo que fuera un hijo, no un aborto, eso está poco claro, y a partir de ahí Rosantel es el amor de su vida. Lo cual no quiere decir que ella no se fascine por otros hombres, ella se fascina por el doctor Pottsi, que es el ginecólogo suyo, y de su hijo, el urológo que va a operar a su hijo Luis, y de esta familia por Pottsi y por muchos señores. ¿Tuvo algo con ellos? No lo sé. ¿Que le gustaban los hombres guapos? Sí, lo contaban a María. A ella le encantaba ir a activar relación porque era un tío guapo, apuesto, así rondón. Entonces, los hombres guapos los quería tener cerca, pero los santeles el amor de su vida. Claro, y por eso ella, para un poco cuidar las formas a través de la corte británica, ella era muy manipuladora. Manipula mucho la corte británica, la gran duquesa de Mecklenburg-Strelitz, para que la pobre María Strelitz, la que de embarazo ha tenido un hijo y todo eso, que no saben con quién casarla porque ha quedado, claro, imagínate, manchada, entonces ella urde la boda de María Mecklenburg-Strelitz con su antel. Que luego, lo cual va a generar muchos problemas después. Y entonces, es un matrimonio de pega, total, se compró una casa en Saint-Jean-Main en París, gran estilo, con el dinero de María Strelitz, que tenía mucho dinero, y entonces, pues ahí, de la boda y eso antes, van a filtrar a todos los sitios y ya por ahí María Strelitz se está abandonada en su casa. Hasta que un día llega, esta empresa francesa, se presenta María Strelitz en una casa donde hay unos que están tomando un té y sería paraguazos con regularia, pero sería paraguazos en mitad la casa, se va a montar un escándalo tremendo, pero ella va a ser fiel a Saint-Jean-Main toda la vida. Por eso ella no viene a España hasta que muera en el puente. Y ellos se compran una casa en la Maillegay, en el norte de Francia, en la Normandía, ella se compra una casa también en la Cachón, también se viajaban juntos, por ejemplo, iban juntos a muchos sitios. Ya después de la guerra que toda esa época tan estiradita y todo eso, ya eso cae y las formas son distintas, pues a los antes se le admite, más o menos, pero fue el amor de su vida. Y ella tuvo dos hijos, por lo menos, oficiales, tuvo dos hijos, Ali, y Luis, bueno, Luisito Luis. Y ella, pues, siguiendo un poco la estela, si quieres lo comentamos a Luis, pero Ali, que es el primogénito, siguiendo un poco la estela de Ali, Ali también es un personaje que tiene un cierto enfrentamiento en un momento dado por este matrimonio que tiene, con la princesa Beatriz, luego infanta Beatriz, y que también ocasiona un poco el malestar de Eulalia, no con Ali, sino en la corte española, que nos puedes contar un poco de ese entramado. Bueno, Eulalia tenía una concepción de Alfonso Trejo muy particular, ella creía que él se creía poseedor de un encanto y que nadie le podía toser y ella le tosía. Le contaban a María que contaba a ella que una vez estaban en palacio comiendo y habían puesto coliflor y entonces ella no se lo quería comer. Y el rey insistió y le dijo a ella que el coliflor se la comiera a él. eran dos caracteres muy fuertes que topaban mucho. Entonces ella que el rey a su hijo que era infante de España le hiciera semejante jugarreta te puedes imaginar que no lo hizo. Y menos el segundo exilio, todavía menos. Pero bueno, por eso ella era muy combativa. claro. Entonces ella para ella Ari al final de su vida Ari es el personaje. Ella viene a España pues lo está aquí y en las cartas que ella escribe en los años 40 a su hijo se ve que ella ha depositado todo en él. Porque ella sí tiene una buena relación con la infanta Ari. Digamos una relación correcta. Yo no creo que ella sean dos personajes muy distintos. No creo que tuviera mucho que decirse tampoco, pero ella que era muy lista muy inteligente no se iba a conquistar con Vi. Que todos sabían que Olaria era muy incómoda muy irreverente y no se ven capaz de hacer cualquier cosa. Entonces andaban con mucho cuidado. Pero se respetaron. Se respetaron siempre. Yo no he visto una crítica de ella Vi nunca. Lo bueno que decir que se quisieran particularmente. Pero bueno una buena relación. Claro esta es una rama luego está Luis que es caso aparte porque también son dos presupuestos. Al y Luis. Sí, son las dos caras. Uno es el príncipe caballero de cuento el caballero perfecto y Luis es el que de alguna forma encarna todos los pecados familiares o sea de todo el conjunto burbónico él tiene todos los pecados. Pero también es hijo de esa sociedad francesa. Entiendeme la sociedad francesa más de Bajos Mundos más de Cabaret más de uno que ha visto también porque Luis lo que no tiene es una doble moral. Luis ha vivido en el mundo de absoluta doble moral y de hipocresía social y Luis es todo lo contrario. Lo que es hace lo que quiere y lo va a seguir haciendo siempre. Tiene dinero y si no lo tiene como infante de España que es ya se lo va a procurar. Sea dando el sablazo o sea pidiendo dinero a no sé quién o sea dejándose invitar o intentando casarse con esa actriz de Horibur Mabel Gilman o bien con otra señora que se quiere casar después todas ricas y final se casa con la pobre Micas que es bueno conocida toda la vida del Somó y entonces bueno un buen arreglo. Pero Luis lo que no tiene es careta. Ninguna careta. No, no. Es lo que es. No tiene filtro yo creo que mismo. No tiene filtro y hace de su capa un sallo también desde esta posición muy regia cuidado no se toma por cualquiera no tiene sentido de dinero derrochar lo que tiene que derrochar un hedonista que ha entregado los placeres de todo tipo y víctima de eso. Claro yo fíjate que cuando brujuleo y me hablan en redes sociales en relación a Eulalia muchas veces choca la relación de Eulalia con su hijo cuando claro ella el problema de Luis no es que fuera homosexual sino el escándalo que Luis generaba a su alrededor ese era el gran problema de Eulalia con respecto a su hijo. Claro pero sin embargo ellos se pelean mucho porque bueno ellos tenían una unión de niño y tenía fascinación por ella o sea que ya de adolescente claro cuando ella empieza a ver que en Heidelberg donde está estudiando él con Ali ahí hay un muchacho con el que Luis tiene una relación muy que a ella le da mucho miedo mucho miedo ella ya empieza a meter ahí una especie de política de mano dura y eso con Luis no funciona entonces Luis por menos que se la quita de medio le importa un pimiento y se viene a España cuando Luis viene a España se amiga con Alfonso XIII luego se va a pelear también y cada uno hace un poco su vida pero ya ha pasado la guerra Luis y ella van juntos a muchos sitios a todos los bailes buenos van juntos están por todas partes porque además a ella cuando Luis tiene dinero también le interesa ¿no? ¿no? no es tonta entonces vamos que se plenaba mucho pero luego también tenían su buen entente pero fíjate que los tres Eulalia Ali y Luis en un momento dado se enfrentan con Alfonso XIII todos claro pero ¿por qué? porque ella es la primera ¿comprendes? así como del Antonio no más pusirán y menos sin carácter fíjate manejado por sus amantes arruinado etcétera estos tres no cada uno es de un sitio desde su rol ¿no? Eularia es más el poder ¿no? o sea yo aquí no soy cualquiera a mí cuidadito ¿no? Ali desde el príncipe caballero leal a unos principios que no se va a saltar lo que tiene que ser y Luis desde el hedonismo de agro que me ha dado santa gana y a mí que me van a decir ¿no? pero los tres se enfrentan es un carácter es un carácter muy borbónico también son las distintas facetas pero fíjate que al final yo creo que Alfonso XIII que nos respeta no digo a Luis pero a Eularia y a y a Ari los respeta a Eularia le debía tener un poquito de miedo sí claro claro es que Luis también va luego por su sí lleva sí sí por otras él se desvía un poco por ahí claro y Eulalia claro no tiene más remedio que volver a España ¿no? cuando ya cae la monarquía que le tuvo que sentar mal bueno le sentó por supuesto le sentó mal lo que pasa que dijo Dios mío la familia se me viene encima esto le generó terror y cuando me lo da infantil sabe de los pocos días dice ay y vino a morir a mis brazos me había hecho la vida imposible siempre y vino a morir a mis brazos y yo la tuve casi que amortajar ¿no? los viajes aquí y allá los ve de vez en cuando pero vamos va a algunas bodas creo que no va a todas y ella se mantiene bastante a distancia hacia esto y no va nunca nunca hasta en otra cosa ¿no? quizá que debió de entender que aquello es una cosa un poco de poca monta no lo sé fíjate que ahora que has mencionado a Ina a Víctor Eugenia ¿de acuerdo de lo que te escribiste en el libro de la boda? que Eulalia estaba detrás también bueno Eulalia lo que quiere dista lo que quiere es una reina a quien ella pueda un poquito manejar entonces ella su primera propuesta es para psicólogos esto está claro ella intenta intenta pero llega un momento que ve que la cosa no va a ser entonces ella promueve a Luisa Orianz que era sobrina de don Antón entonces ella hace todo un además ella era Montenar también entonces ella en la corte británica la reina Alejandra le va metiendo la idea de que sea de que sea Luisa Orianz y no sé qué porque ella la conoce pero yo creo que ella lo que quiere es manejar un poco también es verdad que ella no tenía un gran concepto de la reina de Viterio Eugenia la que llamaba la amaba la llamaba así sí, sí es así no tenía un gran concepto no la veía una persona culta que no lo era no era la victoria muy guapa no sé qué pero no veía una mujer quizá con carácter suficiente para un Alfonso XIII claro pues quizá ella en Doña Luisa veía una mujer más hecha más compuesta con más carácter no lo sé y posiblemente fuera así sí, quizá sí sí, porque Doña Luisa era distinta a la vaina tampoco tenía Eulalia un buen concepto de Doña María de la Condesa de Barcelona bueno no es que yo no sé el concepto que tenía así que es verdad que en algunas cartas yo he visto que la critican en algunas cartas bueno, ella es muy crítica pero ella critica todo tampoco puedes hacer caso pero ella esto de Estoril yo creo que lo considera una cosa así como de segunda y que ella como que no se ve mezclar pero hay algunas cartas que dice ay, me han dicho que en Estoril María se ha ido a operar y que se le han quedado a los ojos como de China o no sé qué o estas cosas pero es el pequeño cotilleo que ella hace también para cortar la cabeza a todo el mundo es que ella no deja títere con cabeza ¿entiendes? bueno los chismes que cuenta son tremendos cuenta en una carta dice ay pobre Bela Bela es Isabel Alfonso la infanta dice allá el marido se lo ha robado una duquesa francesa y varias cartas después dice la duquesa francesa se ha cansado de Zamois que lo ha devuelto a Sevilla no, no ella no tiene pelos en la lengua y dice lo que se le ocurre y lo que se le ocurre fíjate la anécdota esta que me has contado antes de empezar el vídeo de que te contó la familia Orleans cuando va a ver los sombreros ah bueno cuando van siendo niñas doña Gerard y doña Beatriz con su madre doña Carla van a ir ellas son bisnietas son bisnietas bisnietas porque Ali quería ellos dijo que la tenían que llamar la nonísima en italiano nonísima y Ali se empeñó en que sus nietas conocieran a una hija de Isabel II pues fue la cosa con muy buen criterio y entonces van allí a ir una eran niñas pequeñas entonces cuenta una de ellas están allí y que la infanta se quejaba que no podía caminar y subir a las escaleras pero viene a San Sol en la casa dice y me dijo mi madre verás como en un rato ella va por la escalera a fisgar mis sombreros y dice y en efecto el rato la vimos que no cogía las desoxicidas por la escalera a mirar los sombreros que teníamos no era así eso es muy bueno sobre como era ya por dentro sí, sí, sí sí, sí pero además la escena famosa de la tortilla ella tenía esta criada honorata porque ella vivía muy flujalmente en Irún muy flujalmente entonces tenía honorata que era la criada entonces un día honorata le hace la comida o la cena y le hace una tortilla francesa y entonces le va a servir para que no se enfríe la tortilla se la va a servir con la sartén en la mesa entonces días después ella llama a Ana María Sagrera y le dice Ana María dígale a honorata que a una infanta de España no se le sirve con la sartén en la mesa contaba a Ana María que como era tan económica dice compraba un bollo un bizcocho que venía en visitas todo el tiempo y entonces cortaban láminas muy finas del bizcocho para que no se comiera mucho dice y al día siguiente venían las otras visitas y la parte que había quedado más seca la cortaba y me la daba a mí el otro día me contaba el rey Simeón cuando lo fui a ver decía él se acordaba cuando iba con su madre a verla a Irún dice porque claro cuando estaba ella en la frontera tenía allí tenía amistad con todos los que estaban allí los guardias dice que para que le informasen de todos los parientes que pasasen por allí y no la fuesen a ver entonces que la íbamos a ver siempre dice y ella contaba y se me contó a mí dice fíjate tu abuelo Fernando de la iglesia de Bulgaria dice que habíamos sido tan amigos y fuimos tan amigos toda la vida también dos caracteres muy fuertes dice cuando saqué mis memorias me mandó una carta donde ponía un telegrama donde ponía Eularia te envío la manifestación de todo mi desprecio perdí no dice y ella le contesta y yo a ti Eularia todo lo contaba él bueno de esas anécdotas hay muchas muchas ya no se hacía de menos con nadie claro un personaje fundamental para entender también a Eularia imagino que a ti te ha servido mucho es Ana de Sagrera ¿cómo se conoce cómo se conoce en ellas dos? pues fíjate Ana María que yo hablo muchísimo de Ana María 40 años la he conocido casi era estupenda Ana María estaba estudiando en Inglaterra con los tornos los abuelos de Firomena la condesa de París tornos estaba de agregado de la embajada de España en Inglaterra en el año 36 y Ana María estaba estudiando en un colegio inglés estalla la guerra y Saren por Southampton me parece o por Primo se van de ahí a París los tornos Ana María y alguna compañerita española más de Ana María del colegio entonces llegan a París y se van a la Rue de la Asunción al convento de la Madre Lóriga que es donde Eularia vivía y ahí porque ahí desembarca mucha gente porque también ahí desembarcan Doña María Doña Esperanza y Doña Dolores van allí también a estudiar al convento de la Madre Lóriga y también mi menina Ceri que me lo contó ella que conoció a un infante Eularia y dice sí, allí estábamos todos en la Rue de la Asunción en el convento de la Madre Lóriga y ella tenía pues unas habitaciones reservadas allí y de tanto en tanto llegaba Jantel y entraba y nosotras como niñas preguntábamos a la mujer ¿cómo es posible que este señor entre aquí en las habitaciones de la Infanta? y le dijo algo así como me sé de la infante Eularia ¿qué es que de vos volés que yo le hago? de la Infante Eularia ¿qué cree usted que yo haga? ya sé lo que le da la gana bueno pues Ana María conoce a la infanta ahí y entonces como la Infanta no tenía ninguna secretaria dijo ah pues Ana María escríbame esto unas cartas me las lleva el correo era una cierta amistad era muy joven Ana María y entonces ese verano eran los Juegos Olímpicos de Berrío y entonces a la Infanta la invitan y ella no se iba a perder una cosa así y dice Ana María y yo me atreví por primera vez a decir ay señora como están las cosas en España y en el mundo ahora se va a ir vuestra Alteza allí a ver bien que la vean allí y a partir de ahí ya no me habló hasta el año 40 que ella vuelve a España a casa de la Condesa de Pedroso ahí que tenía una especie de pensión en San Sebastián y entonces ella le preguntaba a Pedroso ay yo conocí una una chica joven muy simpática de aquí de San Sebastián que se llamaba Ana María ah claro y dice entonces me hizo llamar y a partir de ahí en esta absoluta ella estaba con ella todo el tiempo salía a todas sus confidencias y de ahí vino toda esa acción hasta el año 58 hubiera sido interesante conocer a Ula Lez también hubiera encantado ¿qué es lo que qué es lo positivo que sacas de ella como personaje después de haberlo estudiado y también lo negativo? pues es lo mismo la heterodoxia es decir es un personaje que se da todo el permiso que ella quiere lo cual está muy bien creo que es es un personaje muy liberador ella desencorseta muchas cosas ¿no? pero claro eso también tiene su parte sombra porque detrás de eso había también mucho interés era muy intensada entiéndeme también era muy manipuladora es decir tenía toda esta parte se daba mucho permiso por esto que ella medio comerciaba ¿no? pues con ricos americanos que ya los introducían a la sociedad en Europa pues le daban o dinero o le pagaban ¿no? no, dinero no le iba a dar así en metálico ¿no? pero sí pues le daban o le pagaban las cosas o se lo facilitaban esta trifosa Bates que era muy rica y entonces viene a Francia entonces hacen un viaje juntas en el año 10 que van a Andalucía por supuesto pagando trifosa con el chocón de trifosa todo ¿no? entonces pues ella a cambio introducía trifosa en la corte de Madrid a los reyes y ha jugado con estas cosas ¿no? con esta había una marquesa de Saint Paul también que le pide que quiere conocer al principio de Mónaco luego está la princesa de la glorieta esta que era una rica una rica boliviana que tenía muchísimo dinero pues ella frecuentaba mucho esa sociedad y allá en los años 30 no había el mismo dinero y muchas cosas que sí pero tiene este punto ¿no? de la heterodoxia de romper muchos moldes muchas barreras sin dejar de ser quien es porque no deja de ser quien es en ningún momento de republicana absolutamente nada nada por una parte una mujer muy culta que está que se entera de lo que pasa que tiene opinión que sabe que sabe escuchar que sabe ayudar muy bien pero por otra parte está parando en este punto un poco más trapacero más criticón más de cortar la cabeza a todo el mundo y de mirar por ella por supuesto bueno yo creo que ya se ha hecho un vídeo larguito o un vídeo que ha quedado bien hemos cumplido un ratito ¿no? hemos cumplido un ratito esperemos que esto sirva para alguien o que le pueda interesar a alguien sí seguramente que sí porque uno nunca sabe no sé si se te queda algo en el tintero que quieras contar sé que me van a preguntar cosas así que te molestará cuando te va a preguntar claro que no quieras pero yo que sé mil cosas me nota es que hay mucho mil cosas una de las cosas que me van a preguntar seguro es cómo adquirir tu libro porque es complicadísimo no tengo ni idea no tengo ni idea porque eso fue una edición particular y no sé cómo se puede encontrar ahora si alguien quiere reeditarlo yo feliz yo feliz desde aquí porque yo sinceramente creo que es un trabajo que me costó mucho pero es un trabajo que está bien hecho sin darme importancia pero es un trabajo que está bien hecho y que recoge el personaje de forma muy completa muy completa en todo su lo que muestre lo que se ve ahí es como esto ella viene de un gran mundo y como ese mundo va perdiendo 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 y lo que le queda a ella finalmente en Irún es ser quien es no le queda dinero gran dinero no le queda ha perdido las joyas todo eso pero ella sí lo siente y no se ha pegado ahí a pesar de pasar fíjate por revoluciones todo tipo de cosas normalmente en España en Francia en Alemania la comuna la revolución en Alemania ella era muy germanófila bien Kaisel claro con esa mujer tan sosa que tenía pues estaba fascinado por ella ya tener es muy sedentora pues lo dicho si finalizamos aquí para no hacerlo mucho más más largo un placer tener a Ricardo en el canal bueno yo también siempre contigo y si alguien quiere saber más pues que te lo traza yo cuento lo que sé yo no me invento nada lo que cuento es porque lo he escuchado así y eso es lo fundamental yo te seguiré molestando más adelante seguro para participar en más cuando quieras en más cositas y lo dicho gracias por estar escuchándonos o viéndonos dependiendo de la plataforma que uséis cualquier duda pregunta sugerencia queja lo podéis hacer a través de las redes sociales aquí en el canal y pues hasta la próxima y que sin ellos no sin ellos ya lo llamamos nosotros nada sin ellos esto que veis aquí no tendría no tiene sentido ninguno así que doblemente gracias a vosotros por todo eso un saludo un saludo